Estamos agradecidos, la verdad con Dios, primeramente con las personas de Goal, con nuestro buen alcalde, don Adán Funes, con toda la corporación, por la ayuda que le dan a las familias más desposeídas de este municipio de Toccoa. Muy contentos porque esta es parte del cumplimiento, una segunda fase. Sí, la verdad que sí, la verdad que es algo muy bueno que va a venir a beneficiar a las familias más desposeídas, como les digo, no solo esto, anteriormente ya se les había dado el primer cupón. Las personas que están hoy acá son las personas que en verdad necesitan y bueno, falta saber si ellos van a cumplir la cabalidad, verdad, para seguir obteniendo los beneficios. Personas que fueron afectadas por las tormentas tropicales. Sí, en eso se enfatizó el programa, en las personas que de una u otra manera les afectó los huracanes de Tiyota. Hoy cerramos lo que es un importante proyecto que la municipalidad de Toccoa a través de su máximo representante, el señor Adán Funes Martínez, pues hemos gestionado a través de Goal Internacional, que trabaja con fondos de USAID. Este es un proyecto que ha venido desde el año 2021, donde se ha beneficiado a 82 emprendedores para que ellos puedan realizar un importante paso en lo que es su emprendimiento, su inicio de proyecto, que es un sustento económico que llevan para sus familias. ¿Cómo han sido seleccionadas estas personas? Estas personas han sido seleccionadas de acuerdo a las áreas donde viven y a las condiciones económicas que los mismos llevan. Hemos tratado de seleccionar a personas de bajos recursos para poder ayudarles con una fuente de ingresos en sus hogares, más que todo madres soltecas.